Hicimos una presentación de pedido de juicio político al juez Axel López. Vinimos con Matías Bagnato, vinimos con la familia de Soledad Barna, vinimos en representación de la familia de Tatiana que está en el Chaco y también vinimos en representación de Georgina Barbarosa, que bueno, en este momento está trabajando, pero nos dijo que la representáramos a ella. Estamos pidiendo que se vea realmente el accionar de este juez, que se vea realmente todas las decisiones que él tomó como para liberar a asesinos, a violadores que después de ser liberados por él siguieron destruyendo a muchísimas familias más. Nosotras estamos acá, sí, formamos parte de la Asociación Madres del Dolor, pero nos sentimos que estamos representando a toda la sociedad argentina. Tenemos muchísimas adiciones que presentamos junto con este escrito y todos los que queremos como pueblo argentino es tener un sistema judicial que nos represente, es tener a jueces que realmente vean si quienes estuvieron detenidos ya están resociabilizados como para poder recuperar la libertad, si son merecedores de morigeraciones de pena, de libertades condicionales. Si no lo están, bueno, son los jueces los que tienen que ser los profesionales para decir esta persona tiene que seguir detenido un tiempo más, esta persona puede quedar en libertad, no es una cuestión de saber bien hacer las cuentas y nada más. Hemos presentado la denuncia formal y nos hemos llevado una grata sorpresa toda vez que de las palabras del presidente hemos visto que el trámite que llevará esta presentación y atento a la importancia que se le ha dado, no se designará solo un instructor como es de costumbre, sino que todo el consejo será el instructor y quien podrá llegar a aportar pruebas. Obviamente que hay un par de pedidos ya hechos que por conexión subjetiva se juntarán también con el nuestro y esperemos que podamos prosperar con esta situación y comprobar el mal desempeño de Axel López para que no siga con estos fallos reiterativos y que ponen en peligro a la sociedad toda y crean el descrédito de la sociedad en el Poder Judicial.